Ahora sí, vamos a saludar al doctor Augusto Tandazo, que ya está por la vía telemática. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Jaime. Bueno, con una sensación que la deben tener muchos ecuatorianos. Bueno, pues, yo siempre he planteado esto y obviamente no depende de mí, nada más que doy una idea. Hay que eliminar a las encuestadoras, definitivamente. O sea, porque primero hay que preguntarse qué papel juegan. O sea, ¿cuál es el objetivo de la encuestadora? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Ninguno. Decirle a la gente, va primero fulano, me engane. Todas fallaron. Todas fallan. Entonces, pero todas fallan y de alguna manera inciden en la votación. Porque la gente, el pueblo, le gusta subirse al carro vencedor. Entonces, si le dicen, oye, está fulano, adelante, yo me subo ese carro. Hasta para especular si puedo conseguir una chamba, un trabajo, lo que sea. Pero no pegan una. Entonces, ¿cuál es el sentido de una encuestadora? ¿Cuál es? Informar, ¿informar qué? Informar mentiras. Entonces, cuando uno llega a esto, ¿quién lo vio a Herbas donde estaba? ¿Y quién lo vio a Jaco Pérez donde está? ¿Y quién lo vio donde están los demás candidatos? Entonces, eso es un tema que el Ecuador tiene que meditarlo. No tiene sentido una encuestadora. Doctor, pero ¿quién le paga a las encuestadoras? ¿Son los políticos? Bueno, yo estoy de acuerdo en esto, mire, por ejemplo, porque así es la política. Vamos a poner un ejemplo que yo tengo un partido o un movimiento, o soy parte de un partido o un movimiento. Necesitamos tener una encuestadora, porque necesitamos analizar sensibilidad y opinión. O sea, ver cómo está la gente, dónde estamos cayendo, dónde estamos subiendo, quiénes están receptando nuestro mensaje. Pero eso es para nosotros, para el partido o movimiento que participe. Pero no para que participen y lo hagan público. Que es una herramienta importantísima en unas elecciones, una encuesta bien realizada, desde luego que es una herramienta, pero no para publicarla. Porque de alguna manera se incide en la votación. ¿Cuánta gente deben haber votado por tal o cual candidato pensando que era el ganador o que el otro era el perdedor o que este no tenía opciones? No se puede manipular, porque quedaron realmente mal. Realmente mal con este tema de las encuestas. Entonces, eso lo quería decir de entrada. O sea, que eso incide. Y luego, pues, a las órdenes, Jaime, para analizar lo que usted considere. Gracias, doctor. Oiga, bueno, en las últimas horas la tendencia de votos está cambiando. No sé si usted está al tanto de lo que está ocurriendo en este reconteo. Yo le hago un seguimiento segundo a segundo, si se podría decir. O sea, tengo los últimos datos delante mío. Y misteriosamente el lazo se acerca a Jaco Pérez. Ahora ya están a trece puntos. A trece centésimas. Centésimas. Cuando llegaron a ponerse a cincuenta centésimas. A medio punto. Y de ahí ha ido baja, 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 baja. Y mientras tanto, todavía hay actas con novedad. Mil cuatrocientos setenta y cuatro. Actas por procesar ciento ochenta y cuatro. Y actas realmente computadas, noventa y cinco punto ochenta y cinco. Cuando las procesadas son noventa y nueve punto cincuenta y cuatro. Lo cual quiere decir que hay un margen que está caminando por allí. Y si hay algún país donde hay que tener cuidado, y no estoy a favor de la candidatura de Jaco Pérez Positas, ni a favor de la candidatura de lazo ni de nadie. ¿Por qué? Pero en este país, ¿por qué? Porque no se presentan los... Están más desinformados que el qué. Por ejemplo, una persona como Jaco Pérez, que cree que un país puede vivir, por ejemplo, sin petróleo. Eso no existe en el mundo. Eso no existe en el mundo. O sea, el noventa punto sesenta y cinco por ciento del consumo energético nacional, incluyendo la hidroelectricidad, incluyendo la hidroelectricidad, depende de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos no están en función de explotar o no la ITT. Están en función de lo que consumimos, los automotores, las fábricas, las industrias, y etcétera, cosas. No entienden. Tomaduras del pelo como esta. A ver, se lo voy a poner una de las tomaduras del pelo. Yo voy a subir a cuarenta años la prisión en algunos delitos. Uno dice, bueno, cree que va a solucionar el tema subiendo la prisión, lo cual a mí me parece que es una torpeza. Pero más allá de eso, ¿y a los indígenas cómo los juzgan? ¿Con un baño de agua fría? ¿Con una ortigueada? ¿Ortiga y latigazos? ¿Con un baño de agua fría? Bueno, algo pasó en la señal. Esperemos recuperarla, porque me parece interesante lo que está hablando el doctor Augusto Tandazo. Es una gran verdad. Los indígenas se los ha juzgado durante mucho tiempo, como decía el doctor Tandazo, con ortiga, un buen baño de agua fría y listo. Saldada las... Saldada la pena. Eso sí preocupa, ¿no? Y para los otros cuarenta años. Gustavo. Sí, parece que hay algún inconveniente con las señales. Yo también por rato pierdo la señal, así que si desaparezco o me congelo, será culpa de... El internet. ¿Quién controla el internet? y en ese tema... Y en ese tema, específicamente, hablando de lo político, de lo electoral, yo creería porque ya se ve una mano negra dentro de este proceso de conteo de votos. una mano negra porque salen actores políticos a certificar cuántos asambleístas van a meter a certificar que van a estar en la segunda vuelta. Y ya se está viendo el reflote de esas aseveraciones. Yo lo único que puedo decirle un poco para hacer humor y no tan triste la mañana hasta que recuperemos la señal de nuestro invitado al CNE pedirle ya y enten rápido los votos porque los ecuatorianos queremos saber la sorpresa que vendrá. ¿La sorpresa cuál será? La sorpresa. Claro, ya que enten rápido para saber la sorpresa que vendrá. La sorpresa. Así es. Entendido Gustavo, entendido. La verdad que bueno lo que nos decía también el abogado Víctor Medina director provincial de UNES Guayas que en realidad si hay actas con inconsistencias y que esas las que están contando ahora esperemos que que esa situación pues sea verdad sea verdad y que no haya la sorpresa como usted dice y que gane el que tiene los votos pues Gustavo aquí no no podemos hacer ninguna ninguna zapada para poder entrar si no tienes los votos para qué pues vas a ser un gobierno tal vez sospechoso débil como lo acusaban a Lenín Moreno que cómo termina su gobierno con un creo que no tiene ni cuatro por ciento por ciento de aprobación y eso es contando a la gente que está en el gobierno que aprueba su gestión es el peor gobierno tanto así cuánto cuánto sacó su candidato Juan Fernando Velasco ni medio punto Jimena Peña que bueno tuvo que decir que no era candidata del gobierno que no era la candidata del gobierno que el gobierno hace rato se había alejado de de la tesis de Alianza País sacó un poquito más si no me equivoco sacó un poco más de un punto cerca de dos puntos pero eso es lo que ha sacado el gobierno pues súmele la de Juan Fernando y la de Jimena Peña llega a dos puntos o sea ese es el porcentaje de credibilidad que tiene el señor presidente de la república producto de tantas situaciones que ha vivido el país bueno pues esperemos a ver qué sucede en estos próximos nueve días creo no faltan porque en diez días tiene que pronunciarse ya el CNE para conocer finalmente quién pasaría la segunda vuelta porque aunque aunque se llega al cien por ciento del conteo rápido lo más probable es que haya que esperar todavía unos días más para conocer esas inconsistencias y también pues darle paso a las observaciones que los candidatos puedan hacer por eso mi pregunta con el primer entrevistado de UNES era de ellos se han conformado con ese treinta y dos y algo por ciento y están contentos porque han puesto cuarenta y pico o algo cerca de cuarenta asambleitas en la asamblea pero con todo esto que está pasando yo creería hasta también creería aunque yo no soy partidario de 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 este movimiento ni voté por ellos creería que también ahí hay un un pequeño recorte porque ya es demasiado evidente lo que está pasando ahí así es Gustavo estaba intentando contactarlo al doctor vía telefónica para ver si se solucionó el problema pero bueno esperemos que en los próximos minutos podamos tener nuevamente el contacto del doctor Augusto Tandazo que estaba en diálogo con los especialistas Gustavo me cogió fuera de foco no estaba prestando la atención porque estaba haciendo la llamada tranquilo ya entiendo muy bien el tema bueno en todo caso qué le parece si nos vamos a un corte hasta que usted pueda hacer el contacto y de esa manera podemos ya está ya está el doctor Tandazo doctor bueno producto de los problemas de la del internet que bueno al final del mes toda la planilla llega completa pero igual nos estafan seguimos en este diálogo seguimos no sé desde hasta qué horas logré hablar dice que hasta donde estaba Lazo ahí me cogió porque yo estaba viendo cómo contactarlo nuevamente en todo caso doctor Gustavo tú te acuerdas el tema que estábamos tratando en ese momento verdad si él estaba analizando precisamente las propuestas y las posturas de los candidatos y estaba hablando del candidato Lazo ya entonces volvemos de cero en lo siguiente todos los candidatos esto es increíble pero desde con excepción de los cuatro candidatos que monopolizan prácticamente toda la toda la votación los doce candidatos llegan a tener doce punto cuarenta por ciento eso es lo que llegan a tener pero si uno analiza las tendencias de ellos por ejemplo vamos a poner ejemplos como este Guillermo Selly cero punto noventa y dos por ciento esa votación no va para Arauz de Juan Fernando Velasco tampoco para Arauz de Montuja tampoco de la Rea y así hay una cantidad de votación que no puede ir a Arauz claro que no es endosable el voto y esto me lo van a decir ustedes pero de todas maneras es una tendencia entonces cuando uno ve de este doce punto cuatro cuarenta por ciento podría hay un nueve por lo menos por ciento que no va a poder ir a Arauz no va a poder ir a Arauz entonces ¿qué? podría sumar unos tres cuatro puntos en el caso de que haya gente que pueda ampliar allá cuando uno ve la votación de Lazo y la de Iaco Pérez pues es una votación que se va a mantener o para uno de los dos y se van a apoyar mutuamente ¿quién queda como una especie de árbitro sin poder definir la contienda? porque su votación si bien es importante quince punto ochenta quince punto noventa y tres por ciento Herbas no define la contienda porque se necesita mucho más votos para poder llegar al cincuenta por ciento y entonces y en el tema además será tenemos un antecedente la izquierda democrática en anteriores campañas incluso participó en alianza con Pachacuti y aquí si me llama la atención y permítanme que diga algo que que me parece extrañamente raro a ver yo lo felicito al señor Herbas por el triunfo que que ha tenido porque realmente salió del montón y es escolló convirtió en la estrella de navidad y ahora habla hasta por los y por último es el que dice o quién a quién va a ayudar a quién no va a ayudar que si va a votar que si no va a votar que si un latito si él está al frente de un partido que es la izquierda democrática y ahí lo llamaron de última hora se coló y le dieron el espacio para que pueda hacer su candidatura pero él no es dueño de izquierda democrática izquierda democrática es un partido que tiene una estructura pues él no puede estar haciendo un montón de declaraciones Herbas pide calma a los que disputan el segundo lugar Herbas se va a dar con la nariz contra una contra una pared porque allí hay gente hay una estructura que se va a dejar de hablar tanto nosotros somos los que vamos a tomar la decisión no tú pero en todo caso la candidatura de Arauz la veo con terribles problemas terribles problemas pese a que pese a que tuvieron ellos una gran votación en la costa y de alguna manera se explica no sé si esto sale por el tema de los dólares que ofreció pagar a un millón de personas y cuando le preguntan a Arauz de dónde y esto es una entrevista de ayer dónde se va a financiar o cómo se va a pagar los mil dólares Arauz contesta esto es Cantinflas el Ecuador si tiene recursos dónde dónde si no tiene ni para pagar los sueldos si tiene dinero actualmente dónde Arauz el gran problema es que no hay la prioridad correcta ni siquiera tienen para pagar sueldos vamos a acceder a distintas fuentes de financiamiento de dónde pero la principal es la propia que tiene el Estado ecuatoriano si el Estado está quebrado el Estado está quebrado entonces hay mucha gente que se juega ese albur y se jugó ese albur diciendo jugémonosla porque qué tal que el hombre este que el hombre este llegue a sacar llegue a ganar y por ahí nos cae unos mil dolaritos que no nos cae mal pero así no se fue a hacer política ahora hay un tema que perdónenme Jaime yo me guío por ustedes pero si me permite quisiera hacer un análisis del tema de la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional necesita para aprobar aquellos temas necesita una mayoría simple necesita 69 votos y para aprobar temas sensibles como por ejemplo una reforma constitucional que no es una enmienda constitucional ojo porque hay enmiendas que tienen que solamente ser resueltas por una Asamblea constituyente entonces ahí necesita dos terceras partes de la votación de la Asamblea y son 91 votos ¿quién tiene 91 votos? nadie UNES tiene 46 votos ¿con quién se va a unir por ejemplo para cualquier proyecto importante? con nadie pero además tiene también es una suerte extraña tiene los votos suficientes para con algo de esfuerzo bloquear cualquier tipo de iniciativa de reforma constitucional porque si tiene si son 137 legisladores y tiene hasta este momento 46 asambleístas sencillamente el tema se les pone cuesta arriba el intentar hacer las travesuras que han venido haciendo porque bloquea pero tampoco tiene los votos para aprobar nada entonces aparece un bloque enorme de 19 candidatos de 19 asambleístas que podrían formar un bloque pero es un bloque que tampoco se va a formar porque son disímiles muchos de estos van a plegar al grupo de la derecha como por ejemplo el grupo de Montúfar el grupo de ruptura el grupo de avance el de democracia así el de movimiento conservador carche esos son seguros que van a ir con creo con el partido social cristiano con todos ellos pero que no van a plegar a unes entonces que se puede ver así pero a simple vista a simple vista que el gran perdedor de estas elecciones aunque aparentemente hoy es el ganador es unes porque no va a poder hacer nada en la asamblea y no va a tener el poder entonces están están prácticamente con las puertas cerradas por eso es que comienza a correr a lanzar unos mensajes por ahí diciendo que importante sería una unidad con el movimiento indígena o que seríamos una fuerza extraordinaria no 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 después de los 10 años de persecución no puedes tú plantear eso entonces el tema se pone espeso para esa tendencia pero permítame salir algo conectado con lo que dijo Pablo Dávalos o sea como puede ser que después de una derrota tan descomunal de la tesis neoliberal cultrista que ha manejado este gobierno en componenda con el Partido Social Cristiano y con Lazo porque son los que han cogobernado ¿cómo puede ser que sigan con los proyectos del estilo de esta ley de protección de la dolarización que sigan con todo este tipo de cosas y con la monetización de activos y etcétera por pudor por ética deberían quedarse tranquilos darse vacaciones o sea la gente los repudió ni tardo ni siquiera pudo reelegirse entonces quédense tranquilos porque porque si no serían no jugar limpio el Ecuador no está fundamentalmente con esa tesis no puede estar jamás con que se privatice por ejemplo una junta de regulación financiera que es la que de alguna manera maneja el tema de las tasas de interés maneja el tema de los mercados de valores y de los seguros no puede privatizarse algo que es inherente al estado o sea no sean cínicos entonces el tema es que hay que hacer toda una presión y ojalá haga un compromiso ahí diciéndole al gobierno ya paren la mano o sea no puedes ir tratando y tomando decisiones que van a afectar las futuras generaciones ni siquiera el próximo gobierno sino las futuras generaciones pero además hay una manipulación vergonzosa a mí a mí todos los días que abro los medios de comunicación o que los oigo los masivos ya me da repugnancia y eso decirles ya basta miren esto del día de hoy no sé si se llega a ver el mercado ve que Ecuador aún es riesgoso eso es lo que le interesa al comercio riesgoso para qué diario el comercio riesgoso para venir a hacer la fiesta por los resultados como por los resultados claro pues pero pero qué tiene el comercio que orientar de esta manera el mercado vea un riesgoso al Ecuador riesgoso para quién pues ellos defienden los intereses transnacionales para los que quieren venir a hacer una fiesta con el campo sacha el coca payamino el campo el campo ispingo el proyecto sopladora la cnt las refinerías para eso son riesgosos porque no va a haber business entonces ya es hora de que el Ecuador se sacuda y que los medios de comunicación ocupen su lugar es informar no inducir no desinformar entonces hay hay una permanente hay una permanente bombardeo acá hay otra la de ayer bonos caen bonos bonos caen caen de precio de precio tras primera vuelta o sea es un mensaje subliminal y a veces hasta ni siquiera subliminal sino directo inciden no está decidida la segunda vuelta ¿por qué? porque le están dando algo de oxígeno a ver si pasa el asco es su candidato es su candidato entonces ¿qué es lo que puede pasar? pues pronóstico observado pero por lo pronto yo no lo veo a Arauz y este es el error de Correa o sea tenía que haber puesto alguien pero alguien de peso Gustavo alguien de peso a manejar a manejar la opción de la primera magistratura doctor buenos días bienvenido permítame entrar un poco en ese detalle y en ese análisis que usted muy bien ha hecho hablemos un poco de los candidatos y de lo que proponen y hay un tema específico que me gustaría que usted nos ayude a entender por no decir todos hablemos solamente de los tres que están ahorita en la LID para llegar a una segunda elección los tres se venden como progresistas sus propuestas dicen que son progresistas a su análisis a su entender son progresistas estos candidatos para nada para nada porque lo que plantean y lo que siempre han estado siempre han estado con políticas neoliberales y con políticas de derecha comencemos con Yacu Pérez rápidamente porque el tiempo nos come de lo básico así para no tratar en montonera de temas de Yacu Pérez si por favor lo básico voy a traer capitales dando seguridad a ver a ver que capital no tiene seguridad aquí tienen ultra super seguridad hasta para robar tienen seguridades porque si uno los coge robando nos llevan arbitraje internacional y nos sacan la plata traer capitales el tema no es traer capitales el tema es generar inversión nacional estudia Yacu Pérez el artículo 3339 de la constitución y date cuenta que dice la constitución que hay que privilegiar la inversión nacional a la extranjera que hay que eliminar el impuesto a salida de divisas lo dice Yacu Pérez el año pasado pagaron impuesto a la salida de divisas mil quinientos millones de dólares lo cual quiere decir que el año pasado se sacaron del Ecuador treinta mil millones exonerar el impuesto a la renta a los que traigan recursos esa es la panacea de toda la vida entonces vienen no pagan impuestos unos cinco diez años y después ya venden sus acciones y se van pero se van haciendo la fiesta pues porque no es que invierten en cualquier actividad eliminar el consejo de participación ciudadana y consejo de la judicatura si tienes claro que haciendo eso lo que tienes que hacer es una asamblea constituyente porque eso no se puede eliminar así nomás cuarenta años de prisión para quienes cometen determinados delitos y ya lo analizábamos entiendo que eso si salió de que ellos con la justicia indígena ellos no tienen ese tipo de aquí hay pluralismo jurídico lo cual es una barbaridad en el Ecuador y a él hay que preguntar una cuestión con qué bandera vas a gobernar el Ecuador con la del Cahuantinsuyo con la de la bandera del Cusco o vas a gobernar con la bandera del Ecuador porque ustedes no la reconocen la bandera del Ecuador siendo que son una etnia conquistadora porque los los incas vinieron de conquista matando todas las etnias ancestrales que vieron acá está a favor de la ley de extinción de dominio que es un monumento a la violación de los derechos humanos fundamentalmente al derecho de presunción de inocencia dice que quiere muy buenas relaciones con el presidente de los Estados Unidos está igualito a la de Lucio Gutiérrez queremos ser el mejor amigo de los Estados Unidos dijo Lucio Gutiérrez entonces ahí lo tenemos más o menos así pero a ojo de buen cubero respecto a la lucha de la contra la corrupción se firmarán convenios con la OE y la ONU este es un remoquete de los pendejos el Ecuador tiene que funcionar con sus instituciones siempre cuando no saben qué decir vamos a traer gente para luchar contra la corrupción que nos asesoren de la OE y la ONU ellos no tienen gente para esto lo que necesitan es una contraloría pero una contraloría con gente técnica técnica no política y que profundice que tenga expertos en las materias para que no hagan los papelones que hacen cuando hacen entonces ahí lo tiene Yacu Pérez si usted lo mira vamos con Guillermo Lazo este candidato vamos al otro candidato Guillermo Lazo vamos al otro candidato Guillermo Lazo Guillermo Lazo está por acá usted dice que no es progresista y sin embargo él defiende ese progresismo en función de incentivar la economía y de incentivar más trabajo un poco en función de eso y eliminar el impuesto a la necesidad de divisas dar paso a la inversión privada en la importación distribución y comercialización de combustibles no sea ingenuo fijito tenemos hidrocarburos lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que dice el artículo 5 de la ley de los hidrocarburos los hidrocarburos explotan con el objeto principal de ser industrializados en el Ecuador no podemos crear una economía como dicen como dicen los ilusos una economía no petrolera eso es una estupidez dependemos el 90.65% del consumo energético son hidrocarburos de negociar los contratos petroleros el esquema de participación es la práctica exitosa mundial por Dios la práctica exitosa mundial es la que nos hundió con los contratos que se firmaron en la época de Maguad y de Gustavo Novoa pero además Guillermo Lazo no tienes asesores el modelo de participación no es constitucional porque el artículo 326 número 15 dice que la producción hidrocarburos es un servicio público y si es un servicio público se maneja por tarifas no por porcentajes entonces primero es pudia sacar a la venta facilidades actividades de lobby tratos preferenciales ejecutar la extinción la ley de extinción de dominio por Dios no se dan cuenta que eso es la inquisición continuar con la inserción en la alianza del pacífico con una industria manufacturera del Ecuador que no llega al 13% del PIB sistema económico no hay liquidez país sobreendeudado aumentar la producción petrolera pero en base pero en base a empresas extranjeras pues entonces no queda la renta acá ejemplo que te pongo Guillermo Lazo si Petro Amazonas explota un barril de petróleo al estado le cuesta pagarle 17 dólares con 56 centavos pero si lo hace con una empresa petrolera del extranjero le tienen que pagar el doble hoy le están pagando 36 dólares de promedio por el mismo barril a una empresa transnacional de los contratos que fueron renegociados por Rafael Correa Delgado en el 2011 generar confianza para la inversión nacional y extranjera generar confianza para la inversión nacional y extranjera si tienen todos los derechos la ley la ley de apoyo financiero se llama una de las últimas que editaron dice que es obligatorio el arbitraje cuando el arbitraje no es más que un método alternativo es obligatorio cuando hay inversiones de empresas transnacionales y así ese tipo de cosas libertad completa para las inversiones planteó en su momento aumentar crear una comisión internacional otro que cree que hay que crear una comisión internacional para luchar contra la corrupción con la corrupción de la ONU y la OEA que debe la contraloría ser un control previo control previo es un peaje yo hablo castellano mis amigos es un peaje yo ya di el visto bueno ahora si caminen pero el visto bueno cuesta castigar a los que no pagan muy bien pasemos ahora pasemos ahora al siguiente candidato el tercero que es el candidato Arauz con su binomio Rabascal también se pinta como progresista y dentro de sus propuestas está por ejemplo regalar mil dólares a las familias y traer un sinnúmero de vacunas incluyendo aliados como Argentina analicemos eso un poco a ver el tema de las vacunas fue un papelón que hizo Arauz porque él declaró y voy a hablar en castellano y espero que estudien bien los verbos que voy a utilizar él dijo que tiene aseguradas aseguradas 4.4 millones de vacunas AstraZeneca que se producen con la colaboración de la Universidad de Oxford 4.4 millones le contesto una carta al presidente argentino y le dice que él colaborará haciendo gestiones que es diferente eso no es tener asegurado ante estos que producen pero le aclara que es una empresa privada la que produce esto los primero queda como el perro porque porque no no queda bien porque él dice que tiene aseguradas las vacunas segundo las vacunas se distribuyen bajo un sistema que parece que Arauz no conoce que es el sistema el sistema que implementó la Organización Mundial de la Salud para decir esto va a este país esto va a este otro país y ya nos asignaron 885 mil vacunas AstraZeneca sin que ayuden eso ni en nada el presidente argentino eso se lo tiene por acá pero doy una mala noticia ayer información internacional ayer la vacuna AstraZeneca tiene un resultado de que más o menos está en el 60% de efectividad en especial con determinadas cepas en especial con la cepa sudafricana en la que prácticamente no surte ningún efecto y eso es lo que va a comprar el Ecuador en cantidades industriales pero con tal de hacer propaganda entonces chuta aquí y aquí nos vamos y luego recuperar la ciudad del conocimiento Yachay que es un desperdicio de dinero pero lo más importante de él que hay que tomar en consideración de Arauz no es qué es lo que él puede plantearle al Ecuador qué es lo que él puede plantearle al Ecuador sino fundamentalmente qué es lo que se puede hacer en el Ecuador porque aquí tengo delante mío por ejemplo el programa de gobierno del 2017-2021 de la lista 35 es una maravilla y aquí está con la firma con la firma con la firma de Lenin Moreno y la firma de Jorge Glass aquí están las firmas firmado lo cumplieron este programa no lo cumplieron entonces qué debe hacer el ecuatoriano más allá del discurso decir a ver quiénes son los que están tras esto manejaron el gobierno con neoliberales Gustavo Yalc director de Projusticia quiso aterrizar en el Ecuador el neoliberalismo con Projusticia creada por el Banco Mundial estuvo repleto de gente negociadora del TLC como José Serrano que fue un negociador del TLC negociador del TLC dio tarifas tarifas petroleras del doble de lo que debía darles y en ese momento más del doble porque en el 2011 a Petro Ecuador y a Petro a Petro Producción y Petro Amazonas le costaba producir un barril de petróleo menos de 10 dólares y les dio tarifas increíbles sobreendeudó al país prevendió petróleo que eso es comerse la plata anticipada y aquí viene un temita que es al corazón cuando hablamos por ejemplo de la monetización de activos uno de los temas sensibles que lo que le ponemos el dedo en la llaga decimos que no entreguen sacha y bajo un modelo contractual que no rige porque es un invento el contrato de obras de servicios específicos porque eso rige para determinadas obras como que usted contrate en su casa el lacado de piso le hagan un muro le pinten la casa pero no para que se haga cargo de un bloque y explote y explote petróleo ¿Quién dio el mal ejemplo? Correa con el campo AUCA con el mismo modelo que hoy el gobierno quiere entregar sacha que nos olvidamos que AUCA ya le entregaron a Schlumberger bajo un modelo ilegal entonces veamos esa historia de cómo manejaron hubo control de precios en ese gobierno no hubo tenía supervivencia de control de poder del mercado y no hicieron absolutamente nada doctor en función de eso de ese análisis que usted acaba de decir ¿cómo justificar entonces ese 32% que tiene el candidato Arauz cuando el mismo Rafael Correa en algún momento promocionó a Lenín Moreno del cual hoy está haciendo básicamente la crítica ¿qué esperar de un Andrés Arauz cuando detrás de él hay un caudillo que en principio tenía una coalición indígena y hoy en día aparentemente le hace asco a los indígenas con el candidato Yacu Pérez es que lo más anecdótico del mundo y esto para Jaime y para usted es que ahora lo vamos a ver vamos a ver si sigue usando las camisas bordadas con motivos indígenas Rafael Correa cuando su contrincante contrincante de su movimiento va a ser un indígena o sea todo un show barato o sea mire usted por ejemplo el sello de UNES son los siete colores básicos de la bandera de la Huipala que es la bandera del Tahuantinsuyo y la bandera del Cusco es el mismo sello de diferente manera con la bandera de Yacu Pérez entonces viene el tema profundidad no la hay viveza zapería tomar del pelo a la gente y los mil dólares que pegaron en la gente pero que en la sierra no pegaron porque se desligaron de las principales figuras de la revolución ciudadana allí dentro cometieron errores crasos Rafael Correa tú funges de ser una persona pilas pero no lo eres yo te lo dije en la cara si te acuerdas cuando yo te lo dije en el 2006 no eres una persona profunda por ejemplo quien fue la candidata más importante que tuvieron en Quito en las últimas elecciones de alcalde Luisa Maldonado pues donde tenían que tenerla de candidata asambleísta o provincial o nacional Luisa Maldonado le hicieron al lado a la candidata que casi gana la alcaldía porque le ganó pero con la punta de la nariz yunda entonces lo han manejado por eso ustedes no han visto figuras 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 relevantes de la revolución ciudadana al lado de Arauz porque porque incluso la gente termina molestándole que le imponga un candidato desde arriba y que no tengan opciones de decir esto sí esto no que ese es el estilo de Correa porque Correa nunca se equivoca y la única vez que se equivocó fue una vez que creyó que estaba equivocado ese es Correa y entonces Arauz y esto que quede grabado en este programa Arauz es una obra de Moreno como de Correa como es como fue una obra de Correa Lenin Moreno porque él mismo dijo sabíamos que no era la izquierda y lo candidatizamos entonces ¿quién falló? ¿falló Moreno o falló Correa? ¿quién lo candidatizó a Arauz? que él mismo significa de perfecto desconocido quítenle la parte perfecto y creamosle la segunda es un desconocido insípido desabrido habría que definir doctor más adelante si hay el tiempo habría que definir exactamente a qué izquierda se refiere con eso pero le voy a dar paso a mi compañero Jaime de la Cruz que tiene más inquietudes desde estudio quería consultarle al doctor cuando dice que Andrés Arauz es igual que Lenín Moreno podríamos pensar que también lo podría traicionar a Correa doctor eso no esa fue tal vez su intención no 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 todo lo contrario Lenín Moreno no lo traicionó a Correa porque Correa dice en su declaración que yo le hice pública porque eso yo saqué esa información de los cables internacionales y la puse en los medios cuando él dice y sabíamos que Lenín Moreno no era de izquierda que no tenía convicciones que él mismo nos lo dijo que no era de izquierda pues viene la pregunta y lo candidatizaste y dices que eres de izquierda es como que en el hipotético caso que se dé así que no se da así porque lo conozco que los curas se reúnan para elegir al obispo y mañana digan elegimos un ateo o sea cómo es esto se eligieron un ateo un tipo que no era quién lo eligió a Lenín Moreno ellos pues no eligieron a Lenín Moreno entonces que si Lenín Moreno se les escapó claro que se les iba a escapar porque él no era de izquierda pues qué es lo que quiso Correa que esa fue la barbaridad del dos mil diecisiete ganar las elecciones de todas maneras y tenerlo a Glass atrás expectante de lo que pase para ver si puede saltar a la primera magistratura pero no perderla porque con Glass no ganaban ni con Correa mismo por eso se retiró de ser candidato y ahora es otra obra de Correa Arauz porque él elige al perfecto desconocido y no elige una figura una figura que luche que sepa dónde están las amenazas de su proyecto para que sepa irse posicionando entonces ahí tenía tenía Paola Pavón por ejemplo tenía un montón de gente que tenían Rabascal fue una buena fue una buena elección pero más fue una presión de la parte de la costa pero pero Arauz era menos que cualquiera de los 11 precandidatos era menos era menos entonces ¿quién lo eligió a Arauz? cuando Vanessa Freire sale en esa famosa reunión y dice el candidato lo teníamos debajo de la manga ¿y dónde estaba la democracia interna? si hay tienen montonera de gente como para elegir entonces ¿quién se jaló? Rafael Correa por eso digo es otra obra de Correa Arauz es una obra de Correa y tendrá que arrepentirse de intentar con el privilegio porque esa es su mentalidad tener control sobre el candidato en vez de decir voy a tener un candidato que realmente entre a disputar en las grandes líneas aquí en la en la sierra tenemos una frase no sé si en la costa la utilicen el que tiene más saliva traga más máchica Arauz no le alcanza la salida para un debate y todo lo soluciona con una sonrisa que no dice nada pero no coge el toro por los cuernos y ha defendido un proyecto de izquierda izquierda no es populismo nunca ha sido en ningún país porque ellos se visten de izquierda pero son populistas y el populismo es esa parte amorfa que se adapta a cualquier circunstancia y cuando les da la gana están acá y están por aquí y están por más acá entonces eso no es izquierda en este en estas elecciones no hubo una candidatura de izquierda no hubo una candidatura de izquierda eso hay que yo por lo menos lo dejo constancia no hubo ese espacio quedó vacío en manos de este tipo de gente doctor pasándonos al extremo ya analizando un poco el tema de los resultados acá en la costa con respecto al Partido Social Cristiano ¿cómo ve usted esos resultados que obtiene el PSC? esta vez que no tuvo la fuerza acá en Guayaquil y en la provincia del Guayas ¿a qué le atribuye esos resultados? a su contaminación con el gobierno de Moreno porque por más esfuerzo que hicieron en el último año de gobierno de tratar el primero que se bajó de la camioneta fue el Partido Social Cristiano y creo intentó en los últimos tres meses o dos meses bajarse de la camioneta los Social Cristianos se bajaron más o menos desde febrero o marzo del año pasado y comenzaron a hacer críticas a Moreno muy tarde pero la gente los ubicó pues ellos estuvieron con el siete veces sí pues ellos estuvieron a favor de todas las barbaridades que hicieron este gobierno de todas esas leyes inmundas que dictaron pero ya Cooper también estuvo con el siete veces sí y también estuvo Fuerza Compromiso Social y también estuvo Centro Democrático si el país se embruteció con el siete veces sí ¿por qué se embruteció con el siete veces sí? porque había un rechazo a Correa y ahí se metieron el mundo y todo el mundo dentro del siete veces sí porque lo que no querían es tener otro Correa que manejaba de manera autoritaria y prepotente el país entonces ahí todo el mundo plegó dijo vamos a otro modelo de institucionalidad pero lo que no se daban cuenta es que quienes estaban manejando ese modelo de institucionalidad era el Partido Social Cristiano era Creo y era Moreno y entonces volvieron a lo mismo pero con otro color a volver a capturar las portes los órganos de control pero para politizar igualmente la justicia y politizar los órganos de control entonces ese es el problema que la gente no aprende no tiene formación política falta falta educación política y no aprenden a distinguir las cosas pero ahí está una candidatura como la de Arauz sostenida en el 7 veces sin 7 veces sin entonces es una vergüenza es una vergüenza ¿y cuál es el futuro del PSC doctor? el futuro va a depender mucho de cuántos años de vida política tenga Jaime Nebot es como Jaime Nebot viene a ser casi como el anverso del rey Midas el rey Midas decían que todo lo que tocaba lo convertía en oro Jaime Nebot donde se mete pierde él prácticamente ha sido el enterrador de todos los candidatos que los ha puesto él le enterró a Javier Neira le enterró a Cintia Viteri le acaba de enterrar contaminándolo a Lazo tenía y además tenía tenía candidatos propios que tenían mucho más saliva para discutir incluso que no eran banqueros porque un momento de crisis económica que vive el país que no tiene era gente de dinero candidatizar a un banquero era una estupidez por ejemplo ¿por qué no le candidatizaron a Cristina Reyes? yo no soy social cristiano por si acaso estoy mirando los toros de lejos pero una persona joven que tenía gallas que sabía debatir que era entradora candidatísela pero no yo tengo que endosarle los votos a Lazo y dejarlo con la bata alzada a mi propio partido o sea Jaime Nebot quedó y después salió con unas declaraciones de llorar cuando esa que dijo que no ha habido un gobierno que ha trabajado por los intereses del pueblo esa se la tengo grabada y entonces viene el tema que León Pérez Corredo tampoco trabajó por los intereses del pueblo entonces y después que no era ni de izquierda ni de derecha como la India María entonces todo eso crea dudas en la gente y se van dando cuenta pero esa contaminación con Moreno los hundió porque todo el mundo mire cómo se cayó Gustavo Larrea de la mesa chica que iba por la cochera entraba a la presidencia permanentemente a ver cómo gobernaban el país y después comenzó a criticar al gobierno mire la mire la votación que sacó Gustavo Larrea la votación que sacó Alianza País Alianza País de 72 legisladores a dónde cayó ese es el costo del desgaste del gobierno que lo manipularon fue la vaca que ordeñó el partido pongámoslo de esta manera Moreno fue la vaca que ordeñaron los social cristianos y creo y claro cayeron al piso cayeron al piso porque lo hundieron al país en plena pandemia robaban en plena pandemia pagaban pagaban deuda del 2022 a Goldman Sachs y a Credit Suisse entonces viene el tema ¿qué pasó? que el pueblo se va a olvidar de todo eso entonces Nebot que ya dijo que se aislaba de la política pero para colmo los últimos dos o tres semanas habló más que Lazo y eso lo hundió más a Lazo era decirle ve quédate tranquilo déjame a mí seguir adelante pero además los análisis y la asesoría que tuvo Lazo fue de aperro fue de aperro salir y decir cosas como estas eso es recomendado por un asesor de campaña yo quiero ser la voz de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos ¿quién cree que le va a creer eso? entonces son los grandes planteamientos además un bantero aparte ofreció un bantero aparte ofreció bajar los intereses si llega a ser presidente a treinta años al uno por ciento pero la gente decía ¿y por qué no lo hace con el banco que tiene? claro porque no lo hace con el banco que tiene pero además tengo delante mío tengo delante mío en mis ojos esto lo bajé las tasas de interés de febrero que son fijadas por gente que ellos metieron en la junta de regulación monetaria y financiera donde por ejemplo microcrédito agrícola y ganadero dieciocho punto noventa y siete por ciento la tasa la tasa mínima y y la tasa máxima veinte punto noventa y siete por ciento microcrédito minorista veinticiete ochenta y nueve veintiocho cincuenta microcrédito de acumulación ampliada veinte diez veinte veinte puntos de interés con veintitrés cincuenta la máxima microcrédito de acumulación simple veintiuno centi dos y veinticin cincuenta y así y con esto le tomaron del pelo al ecuador y dictan la ley de emprendimiento con Moreno cuando la ley de emprendimiento tenía que tener un combustible que para que funcione que era tasas de interés acordes con el mercado porque es un tema que me gustaría que lo trate con Pablo Dávalos o con alguno de ellos las tasas activas tienen que tener una correlación con las tasas pasivas no pueden ser tan disímiles no pueden porque entonces en el uno es usura y en el otro te tomo del pelo te tomo tu plata en pólizas a unas tasas de interés bajísimas y presto a más del veinte por ciento para el microcrédito eso es robo y candidatizar un banquero que representa el robo de los bancos durante todos estos años fue una estupidez de la derecha eso se paga eso se paga y la remisión tributaria que dio este gobierno a empresarios y banqueros que sobrepasó los cuatro mil millones de dólares y en este momento que la gente no está produciendo en esta pandemia que todavía no termina que la gente está quebrada sin embargo los bancos siguen chupándole la sangre al pueblo como vampiro tienes que pagar si no te mueres del coronavirus digo yo te puedes morir de las deudas que te atormentan todos los días los bancos pero sin embargo el gobierno no ha hecho nada por lo menos dar un tiempo de gracia que los bancos no cobren intereses y que esa gente hasta que no se reactive no pague es que Moreno Moreno se maneja bajo una política tradicional que se llama la de dejar hacer y dejar pasar aquí en a los agentes económicos privados entonces no hace nada Lenin Moreno trabaja para que algún día le pongan la foto en el salón amarillo de Carondelet el país no le importa el país no le importa cuando fue la pandemia se fue a refugiar en Quito ochenta días se salió de Guayaquil y no volvió ochenta días o sea él no está en nada él está tomándole el pelo al Ecuador permanentemente y dejando que maneje la ultraderecha y le ha colocado los ministros de finanzas los ministros de energía para que manejen esa política saqueadora le ha colocado la derecha le ha colocado le ha colocado Nebos le ha colocado Lazo entonces eso eso la gente termina entendiendo termina entendiendo que ha habido un maridaje en el manejo político de este gobierno porque no es que van a salir a criticarlo a Moreno a estas alturas del partido cuando con él han estado cortando el queso y partiendo la longaniza entonces el tema es así doctor la última pregunta de mi parte no sé si Gustavo tenga alguna otra inquietud este en una posible segunda vuelta entre Arauz y Guillermo Lazo que de acuerdo a cómo va en este momento el el conteo de esas actas inconsistentes parece ser que Lazo va a llegar a la segunda vuelta quien la tendría más fácil allí yo pienso que la tendría un poco más fácil tal vez Lazo tal vez Lazo porque porque la izquierda democrática dejó de ser izquierda democrática hace mucho tiempo deberían cambiarle de nombre y llamarse derecha democrática ellos han estado a favor de una cantidad de cosas incluso fueron parte del co-gobierno con Moreno los votos de Vilma Andrade que vuelve a ser reelecta siempre estuvieron al servicio del gobierno de Moreno entonces creo que por eso hacen todo el esfuerzo por ver cómo crece esa candidatura en el caso de Arauz en el caso de Arauz él tiene problemas porque son ellos son excluyentes desde el mismo momento que narbolan la bandera del Tahuantinsuyo eso ahí ya no salen a ningún lado porque eso es la primera pregunta que hay que hacerles ¿ustedes se sienten ecuatorianos o no? porque va a poner un ejemplo para que se me entienda porque yo no hablo en el aire por ejemplo Yacu Pérez sin ser presidente solamente siendo dirigente ya emitió pasaportes indígenas para viajar a Bolivia y en Bolivia no le aceptaron los pasaportes indígenas en un gobierno de Evo Morales siendo un gobierno indígena le dijeron señor esos papeles no sirven perdónenme aquí no hay un estado un estado un estado ecuatoriano como el que usted nos está planteando entonces ¿de qué son capaces? se sienten ellos ecuatorianos unas etnias que vivieron del sur muchos de ellos que vivieron en plan de conquista pues tiene puntos débiles la candidatura de Yacu Pérez tiene puntos muy débiles en tema de la justicia indígena algún día el Ecuador tiene que votar al tacho de la basura ese esperpento esa estupidez porque hicieron que regresen ellos al neolítico con un sistema que viola todos los derechos humanos y que además no es la justicia indígena que existió en la época precolombina en la época de anterior a Colón eso no existió allí no se castigaba con 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 el tema este de la ortiga del agua fría no se castigaba dice el inca Garcilaso de la Vega en su libro dice el inca dice la menor falta se castigaba con la pena de muerte por eso en un debate que yo tuve acá en Quito en una universidad sobre indigenismo con un indígena de los altos dirigentes de los indígenas del Ecuador una de las cosas que le decía porque uno pone la verdadera justicia indígena la que a la menor falta les corta la cabeza esa tenía el sistema la zanja la piña una cantidad de sistemas lo metían en un hueco el ancho del cuerpo y después lo botaban una piedra enorme en la cabeza y la piedra se convertía en una especie de la lápida con la cual con la cual lo mataban tenían miles sistemas desde meterlos en cuartos con serpientes y etc cosas es todo un sistema y no salen de la noche a la mañana ellos purifican el alma y el espíritu con ortiga entonces claro hay casos concretos concretos no estoy inventando asesinos gente que mató gente como el caso Pujilín y que dijeron aquí no entra la justicia ordinaria y una ortigueada y a la casa mientras los mestizos si usted o yo o cualquiera de nosotros Gustavo o el que sea mata nos vamos de 16 a 25 años presos es eso y que es la cultura de ellos o sea nos hacen creer que es una cultura ancestral es lo que decía Piero en la canción de los americanos burlándose de los americanos dicen nos venden cosas nuevas recién envejecidas para americanos la cultura esta es una cultura nueva que la acaban de inventar hace 20 25 30 años que es una cultura nueva recién envejecida entonces comienzan a hablar del suma causai cuando hubo el suma causai nunca hubo es una teoría aristotélica es una teoría griega entonces nos comienzan a crear y el mundo del respeto y de no sé qué cuál respeto en el inti raimi enterraban vivos a por lo menos 500 niños en homenaje al sol los enterraban vivos ese es el suma causai entonces material hay pero usted cree que de esas cosas conoce a Raus por ejemplo a Raus primero lo educaron en la academia Cotopaxi que es la academia para la ultra peruconería de Chico creada por la embajada americana ese colegio la academia Cotopaxi ahí fue educado y después directo lo mandaron a Michigan donde supuestamente se elabora y se fabrica revolucionarios de ahí vino Dajig de Estados Unidos vino Maguá de Estados Unidos hasta Correa vino de Chicago sin saber bien en el inglés entonces esa es la suerte del país Winston Churchill lo dijo y está escrito en piedra los pueblos se dan los gobiernos que se merecen y eso depende de la cultura política de un país que aprendamos enamorarnos con los ojos abiertos mientras no aprendamos eso aquí puede llegar de presidente Raimundo y todo el mundo como ya han llegado más de un avivato aquellos que iban a morir en el intento aquellos que amaban al país el loco que ama y montonera de gente y que nos planteaban una panacea como que terminó siendo el feriado bancario y que casi festeja los 20 años de la dolarización sin darnos cuenta yo me yo me primero me corto las manos antes que ir al arbitraje de la OXI Correa y calladito bajó la cabeza y fue y pagó y tuvo una procuraduría que no fue tal que nunca defendió al Ecuador como debía haberlo defendido entonces yo si me lo conozco al país yo si me puedo sentar de tú a tú con cualquier persona a decirle a ver dime lo tuyo a mí no me vengas con un cuento Gustavo tengo dos preguntas doctor Tandazo antes de pasar a la al tema de definir las izquierdas porque usted algo ya adelantó pero yo quiero profundizar algo de esto primero quisiera conocer su criterio sobre la responsabilidad actual de los vocales del CNE ante estas elecciones desde el inicio del proceso hasta lo que estamos viviendo hoy por ejemplo es la luego de las elecciones sale la presidenta del CNE a dar unos pronósticos que le afectaron seguramente a cierto candidato y luego un vocal salió a corregir eso no le parece raro que hoy en día en este conteo de votos por ejemplo en el caso de Jaco Pérez específicamente donde él ganó con un con una alta incidencia de votos en la sierra centro sur ¿verdad? no existan inconsistencias y ahora están apareciendo inconsistencias en Guayaquil o por lo menos en la provincia del Guaya y en la provincia de Pichincha o básicamente en la ciudad de Quito ¿no le parece que algo raro está pasando? ¿cuál es a su criterio la responsabilidad que tienen los vocales actuales del CNE ante esto que está pasando? a ver yo soy una persona que he criticado permanentemente las actuaciones concretas del CNE concretas no en el aire y una cosa que les dije a la gente permanentemente y les decía viendo lo que están actuando por ejemplo como actuaron con Álvaro Nuboa que fue brutal o sea eso fue brutal o sea sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para que facilite la presentación de candidaturas de justicia social y después se limpiaron con eso yo les decía ustedes se quedan callados todos pero no se olviden que el Consejo Nacional Electoral es el que cuenta los votos no se olviden y después no se quejarán porque hay que quejarse a tiempo no ya cuando la ley está derramada un Consejo Electoral primero comencemos Gustavo con esto un Consejo destituido y que el Tribunal Contencioso Electoral no se ha reunido para o revocar esa destitución o para firmarla es el Ecuador que tenemos un Consejo Nacional Electoral que está destituido por la sentencia del juez Ángel Torres es lo que tenemos pero además que le han metido la mano al proceso electoral mire este concepto jurídico que es de fondo que está en la Constitución y está en la ley dice que durante el último año electoral no se pueden hacer reformas legales ¿por qué? para que no manipulen a última hora un montón de cosas si yo entiendo eso no se me va a ocurrir pues que vía reglamentaria tengo que dictar montonera de reglamentos para ir adaptando las cosas e ir facilitando ciertas cuestiones a favor de determinadas candidaturas entonces el CNE no dictó ninguna ley aparte de la reforma al código de la democracia que le hicieron en febrero del año pasado pero si dictaron a cantidad de reglamentos en especial el reglamento del 7 de julio y el reglamento del 11 de agosto del 2020 entonces uno dice sapos vivos vivos que le toman del pelo al país tenían que quedarse con la reglamentación anterior también pero no había reglamentación ir creando ciertas condiciones pero ¿por qué es todo esto? porque ellos responden a determinadas candidaturas Diana Tamaín es Pachacuti y Enrique Pita es Creo ¿y quién les quita esa camiseta? por más que quieran cambiar la camiseta es como quererle poner una camiseta a Álvaro Alfaro Moreno ponerle una camiseta a Lemelec él es Barcelona Enrique Pita es Creo Diana Tamaín es es Pachacuti entonces es lo que tenemos como y eso es obra del Trujillato ahí se repartieron los cupos ahí se repartieron los cupos y tuvieron su bronca con el Tribunal Contencioso Electoral entre el 19 de diciembre y el 26 de diciembre en ese momento hubo algo que sucedió que de pronto el Tribunal Contencioso Electoral cambió de criterio y comenzó a tirarle tierra al tema y a facilitarlo todo hasta allí llegó la bronca ¿quién habló con ellos? cuando el juez Ángel Torres dijo que había miembros importantes del Consejo Electoral que fueron a hablar con las organizaciones políticas de Guayaquil ¿dónde estuvo la fiscal general que los llame a declarar al juez Ángel Torres y le diga del Tribunal Contencioso Electoral le diga decláreme aquí que es lo que usted sabe porque eso no puede quedar así nomás no hizo nada Diana Sarazar con un consejo con un CNE deslegitimado como usted lo ha aclarado en este momento ¿podría ocurrir que algún candidato que se vea afectado voy a poner un ejemplo sea este Yacu Pérez o sea Guillermo Lazo que no entren a la segunda y se elija un presidente en las próximas elecciones ¿podría el perjudicado interponer algún recurso legal o constitucional basado en esto que está pasando de la deslegitimización de la vocalía del Consejo Nacional Electoral para dar atrás este proceso? como lo pretendió perdón como lo pretendió yo sé que es otro estado pero como que quiso algo parecido a lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump que luego de que él insistió de que le habían hecho trampa interpuso algunas acciones legales que finalmente no dieron resultado algo parecido a ver Bush Bush George Bush robó las elecciones cuando fue electo George Bush hijo y no permitieron que se abran las actas de la Florida si se abrían las actas de la Florida no ganaba él las elecciones Trump ganó las elecciones y con el voto telemático lo hundieron pero retiraron tal campaña en contra de Trump porque estaban comprometidos con la venta de armas con una cantidad de interés que hay en Estados Unidos y la gente no entiende lo que pasa en Estados Unidos lo ven solamente a Trump el hombre que es una persona agresiva pero no ven a donde estaba él estaba protegiendo la industria nacional Trump no le interesaba por ejemplo decía cómo puede ser que las empresas extranjeras las empresas estadounidenses vayan a producir los mismos bienes en el exterior con mano de obra barata y vengan a romper económicamente nuestra propia industria Trump no era loco no era loco pero era un peligro porque era un peligro para el business y no lo dejaron llegar acá ha pasado lo mismo varias veces acá hay derechos de impugnación pueden impugnar una cantidad de cosas pueden impugnar porque la ley orgánica electoral les permite pero tienen el consejo el tribunal contencioso electoral y el consejo nacional electoral son obra del trujillato al final responden a ellos lo mismo que la corte concepcional entonces es más o menos aquí si usted quiere obtener algo más o menos como dice ese viejo dicho guagua que no llora mama usted tiene que aparte de aparte de pedir tiene que llorar y joder se tiene que acompañar movilizaciones y un montón de cosas para que le crean pero yo casi que diría utilizando una frase muy común en Estados Unidos too late cuando tenían que exigir que cambien el consejo nacional electoral porque no era una garantía para nadie no me refiero para Pérez ni para nadie para nadie era una garantía ellos jugaron siempre estuvieron como en el fútbol finteando driblando haciendo una cantidad de piruetas y los sostuvieron y yo decía en este medio incluso lo dije y en otros muchos medios decía no se olvidarán que el consejo nacional electoral es el que cuenta los votos y ustedes están aceptando que haga travesuras cuando cuente los votos no se quejarán no se quejarán doctor pero hay una amenaza hay una amenaza al sector indígena de movilizarse en caso de de que ellos consideren de que hay ahí una mañosería bueno tendrán que sacar los trajes Robocop que compraron y que no les sirven para nada al ministerio de defensa no sé que habrán hecho con ello pero viene otro dicho el pueblo siempre tiene dichos muy importantes pero que ladra no muerde o sea quieres hacer una protesta ya pasó en octubre del dos mil diecinueve pero ya pasó en octubre del dos mil diecinueve ahí le tiraron una boya a moreno para salvarlo recuerde el trece de octubre domingo trece de octubre en la noche recuerde lo que dijo el salvador quispe recuerde los comunicados de la conaye no salgan del ágora de la casa de la cultura allí los tuvieron los indígenas los indígenas no estaban peleando y después la gente cree que son los indígenas los que estaban peleando y después le fueron a dar una boya a moreno todo eso se paga todo eso se paga y lo más lo más anecdótico va a ser que va a ser Rafael Correa ahora va a seguir usando las camisas bordadas con motivos indígenas oye a ver pasemos ahora al tema ya para finalizar mi intervención porque ya también me he pasado un poco de los tiempos a ver usted decía que aquí hay izquierdas populistas izquierdas de centro pero la verdad es que la izquierda la izquierda como tal hoy en día en Ecuador vive una fábula porque la izquierda o es socialista y comunista o es marxista y radical pero aquí hay tres movimientos unes o el correísmo ya Cuper es el indigenado y la izquierda democrática unos dicen que son izquierda hacia el centro otros dicen que son izquierda hacia la derecha o sea es una fábula porque la izquierda se define en dos aspectos como ya los dije hace un momento o comunista o marxista que en algunos casos es hasta radical como el caso del señor Leonidas Isa que es de ese indigenado de izquierda radical desde luego pero mire usted como lo atacaron a Isa ellos tienen su enraizamiento tan fuerte con el Perú porque son etnias venidas del sur que cuando lo atacan a Isa no le dicen por ejemplo tú eres comunista y sigues la línea de Pedro Saab o la línea de Manuel Agustín Aguirre fíjese usted que cuando lo atacan a Leonidas Isa los mismos indígenas le dicen tú eres mariateguista Juan Carlos Mariategu es el creador del partido socialista y del partido comunista peruano o sea ellos están más oyendo las radios peruanas y todo son etnias venidas del sur entonces están en otro patín pero viene el tema el indigenado el indigenado tiene objetivos étnicos no ideológicos ¿cuáles son? ya les dieron jurisdicción ya les dieron una jurisdicción justicia indígena supuestamente tienen el elemento humano siendo que son mestizos Pérez es un judío tiene el apellido judío lo mismo que Leonidas Isa es apellido vasco y el segundo apellido Salazar es apellido castizo Vargas apellido castizo y etcé cosas ¿qué les falta? y allá es donde van van grada por grada subiendo territorios porque tienen tierras comunales pero no tienen territorios y el momento que se les dé territorios más jurisdicción son dueños de los recursos naturales que es a donde van entonces ellos caminan aquí en el Ecuador hay muchos partidos políticos y movimientos políticos que son una bola de gente ingenua uno de los pocos que no tienen ingenuidad son los movimientos indígenas ellos van caminando solitos y se van enancando ¿cómo se define? ¿cómo se define entonces doctor? ok está claro lo del tema del indigenado pero ¿cómo se define estos partidos que dicen que son de izquierda y que la realidad no es así? o sea ¿cómo puedo explicar yo que un partido celebre que un gobierno sea indígena en Bolivia y acá está en contra del indigenado? a ver primero Bolivia y Ecuador es diferente en Bolivia los pueblos de Bolivia y del Perú son originarios esto no se lo olvide correcto son originarios de allí acá en el Ecuador son parte de ese pueblo vinieron en conquista y mataron a todos los pueblos recuerden yahuarcocha en yahuarcocha fue donde muere la última bastión de la resistencia de los pueblos originarios y acá los caranquis les cortan la cabeza y dicen que el lago era tan de sangre lleno por eso llamaron yahuarcocha lago de sangre acá vinieron en plan de conquista nosotros somos fruto de dos pueblos conquistadores el pueblo inca y el pueblo español no de un solo pueblo conquistador de dos entonces eso no hay que perderlo de vista y ellos desde el punto de vista étnico desde el punto de vista político ellos devienden lo étnico no lo ideológico no lo ideológico por eso es que ellos ellos no se comprometen con una política de izquierda ellos para ellos los únicos pobres en el Ecuador son ellos a los únicos que hay que darles derechos son ellos son dueños del agua son dueños de todo y no se dan cuenta que en el Ecuador todos somos mestizos no hay un pueblo en el mundo que sea un pueblo puro no existe ni los incas los incas vivieron mucho tiempo avasallados por los chancas por los chinchas por los aymaras por una cantidad de pueblos no hay pueblos puros porque fruto de toda conquista y de toda guerra de hecho cuando llega la noche hay el cruce sexual y termina creándose una nueva raza entonces pero nos hacen creer que son ellos puros que vienen que no se que que lo de aquí lo demás acá entonces viene el tema por ahí no hay izquierda la izquierda democrática hace tiempo manejaba un discurso social demócrata pero siempre estuvo coqueteando en los últimos 20 años coqueteando con la derecha Rodrigo Borja tuvo actitudes buenas interesantes ejemplo por ejemplo no permitió que la Texaco siga en el Ecuador cuando le decían no es que tiene que seguir la Texaco no podemos manejar el petróleo porque este es un país de imbéciles que no pueden manejar el petróleo Borja dijo no se crea Petroecuador y se crean filiales más bien se amplía Petroecuador una empresa en expansión para que impulse más refinación impulse más comercio impulse más más actividades cuestiones importantes de Borja pero después vino esa etapa oscura donde se vieron mezclados en los pactos de la regalada gana en estos últimos cuatro años votando con Moreno votando a favor del 7 veces sí y te hace cosas entonces ¿dónde está la izquierda? hay cosas tan increíbles en el Ecuador que cuando usted se mete al Partido Social Cristiano a la página web del Partido Social Cristiano y verifica ojalá me estén escuchando y borren porque eso pasa cuando yo a veces hablo borran dice que el Partido Social Cristiano seguía por la doctrina social de la iglesia no le parece que eso merece una carcajada la doctrina social de la iglesia dentro del Partido Social Cristiano entonces ahí viene la gran diferencia que hay que entender entre lo siguiente una cosa es el continente el continente es como una botella y otra cosa es el contenido el continente puede decirle a usted en el continente por ejemplo a usted le puede decir le puede decir por ejemplo Coca-Cola la botella pero usted de pronto le pone café que tiene el mismo color y le dice tome una botella de Coca-Cola no es Coca-Cola lo cual no quiere decir que la Coca-Cola sea una maravilla es una droga por eso se vuelve adicto la gente a la Coca-Cola entonces el contenido es lo que importa el envoltorio ah no es que yo la patria de Bolívar y la patria de San Martín y la revolución cual revolución si se levantara si se levantara si se levantara si se levantara Simón Bolívar y mira las estupideces que hicieron como puede usted por ejemplo imagínese esto la Bolívar es el de alguna manera la persona que crea esta cuestión de la idea de la unidad de los pueblos el primer país en salirse de la comunidad de la nación es Venezuela y es país bolivariano es más su nombre es República Bolivariana de Venezuela y se sale de la comunidad de la nación y le toma del pelo a Correa porque ahí usted se va a dar cuenta de lo que era Correa le dice vente a la OPEP y yo vuelvo a la CAN el Ecuador fue a la OPEP para darle un voto más y hacer unidad con Irán y otros países y Venezuela nunca volvió a la CAN entonces muy bien doctor yo le agradezco tenía muchas deudas con deudas económicas de las empresas Venezuela explotó a Raimundo y todo el mundo gracias doctor por su explicación vamos a tener tiempo en algún otro momento para darle mayor cabida a esta explicación que es importante conocer porque el pueblo ecuatoriano como dije hace un momento vive una fábula de ideologías y tendencias que no son claras y que pretenden engañar de alguna manera en estos tiempos especialmente a los jóvenes que no han vivido una historia dedicada a conocer específicamente lo que ha vivido las tendencias ideológicas de izquierda o de derecha o de centro y cómo se ha manejado la política en el mundo le agradezco de mi parte su participación no sé si Jaime tenga más inquietudes al respecto no simplemente agradecerle al doctor Augusto Tandazo por esta entrevista que la verdad nos ha dejado muchas conclusiones doctor gracias gracias Jaime y Gustavo muy amables por la entrevista y siempre muy gustoso de atender las invitaciones de ustedes que pasen bien y que la gente ojalá aprenda lo que decían los árabes los árabes dicen hay que enamorarse con los ojos abiertos cuando uno cierra los ojos ahí viene el problema después viene el divorcio viene una cantidad de cosas enamórense hasta en la política enamórense con los ojos abiertos es lo que se llama la naturaleza de las personas se me puede pintar a mí de una manera hermosa una persona pero tengo que ver el entorno voy a poner un ejemplo me demoro 15 segundos yo lo miraba a Velasco Ibarra porque yo llegué a conocer a Velasco Ibarra y vi sus discursos estuve con él incluso uno lo miraba a Velasco Ibarra qué discurso uno se quedaba con la boca abierta pero lo que no se hacía es mirar la caterva de ladrones y rateros que tenía al lado pues claro el velasquismo una maravilla pero los que estaban al lado hacían la fiesta pues pues hay que mirar no solo al candidato sino el entorno quiénes eran al lado estaban ahí los padres de los hombres de Guayaquil de Quito los Acosta estaban allí el padre de Jaime Nevote estaban toda esa gente que crearon imperios económicos durante ese gobierno ahora son poderosos si todos lo miraban a Velasco y al final casi sacaban una lágrima a todo el mundo Velasco fue un prohombre murió en la pobreza más absoluta brindámosle un homenaje a Velasco pero él alcahueteó el robo o no sabía lo que pasaba ese es el gran problema como cuando le decía Fabricio Correa le decía a su hermano te roban por el ojo tuerto no era clarísimo lo que le estaba diciendo te roban por el ojo tuerto o no sabes que te estaban robando por el ojo tuerto gracias doctor gracias y muy amables por la entrevista gracias al doctor Augusto Tandazo aquí en el programa los especialistas de Ecuador en directo y a las personas que han estado conectadas que son cientos de personas que se han conectado a lo largo de este espacio y de esta entrevista Yanni Omaldo Alessandro Merchan Jorge Padilla Eduardo Tituáña bueno en fin en Face una gran cantidad y en Youtube también Gustavo ¡Gracias! ¡Gracias!